¡Suscríbete al canal! 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 de esa filla, por lo tanto pega menos y esas cosas, perfecto no ha estado mal mirar a Talia que se ha curtido hacer daño, yo soy un personaje que recomiendo tenerlo yo lo he estado comprando en la tienda, antes que salieran todos los rollos de dimensionales y tal lo he estado comprando en la tienda siempre desde hace un año y pico que empezó el juego a Talia, Talia, Talia ahora me he ido por Ecyth, para al menos tenerlo tratar de tenerlo en legendario, mínimo y luego si puedo llevarlo en mítico mejor, pero Atalia Focus Atalia, porque a mi realmente me ha ayudado en muchos sobre todo en la campaña esa Shemira no se está aguantando bastante y se está curando, eh, bolazo vale, perfecto, Atalia lo que sí que tiene es el oh, ya no llegamos, ¿veis el stun este que hace? el stun este que hace mira, nos lo va a carrelear ella, perfecto, el stun este que hace en área, todos, vale muy bien Atalia, muy bien Atalia, bien bien, bien, utilidad y daño evidentemente para que sea útil no hace falta que esté muy ascendida porque la utilidad suya es romper el yogo del que tiene delante porque salta, eh, si lo pongo aquí salta encima de Gredhul pero la utilidad, o sea, si quieres utilidad y daño tienes que tenerla ascendida al menos al nivel tuyo de héroes en este caso yo tengo todos ascendidos cinco estrellas podemos decir, cuatro, tres, cuatro, cinco estrellas entonces esta la debería tener también tres, cuatro, cinco estrellas, la tengo en dos venga contrastamos a Shemira la metemos dentro del área nuestra ¿vale? o sea, que es una buena idea ¿ok? usarla la tenemos delante venga, 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 venga oh, Dios, que poco ha faltado ha faltado poco porque la idea es que esta lance el bolazo ¿vale, chicos? la idea es que esta lance el bolazo, Safiya vale tenemos aquí un pequeño problema ¿ok? tenemos un pequeño, gran, pequeño, gran problema vamos a otra forma de lo que pasa es que aquí tenemos el otro problema otra forma de contrastar el Zid ¿vale? es lanzarse encima, eh mirad pum, pum, pum lo ponemos aquí y le vamos dando y entonces ha podido lanzar la habilidad al menos Rowan pasa que ahora ya el Zid ya me he jodido me he jodido el tema vale vamos a dejar esto así vamos a seguir probando lo que pasa es que Shemira mirad el daño que hace eh lastimoso pasa que el el haber hecho esto no es buena idea porque Ulmus es un poco inmortal vale a ver 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 qué podríamos hacer aquí con su facción me han deleteado a me han deleteado a vamos a lastimoso es que está Shemira es que bueno y también tienen vamos aquí la Isabela detrás eh venga 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 vale vale todos estos tuneados que lástima que lástima vale y si metiéramos al rey del pollo frito no Bluetooth como se nos ha muerto tan rápido venga lanza 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 vale pues yo creo que va a ser complicado eh chicos va a ser complicado va a ser complicadillo vale aquí en principio si no podemos molestar no aquí tenemos que molestar a esta de aquí vale tenemos que hacer esto algo como esto y casos vamos a ponerlo no lo que pasa que si no mirar qué daño recibe bueno 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 vale desafía lanzabilidad perfecto la clave el bolazo lo habéis visto ¿no? muy bien muy bien casos no se has aguantado el bolazo el bolazo es la clave la clave y teniendo a Scriad lo que hacemos es que el bolazo llegue seguro mira el ángel con super rico vale este es un poco problemático y esta también pero seguimos tratando de jugar al yogo que hemos venido a hacer ¿vale? bien Ten se ha puesto dentro del área ¿vale? y el pequeño matón este también se ha puesto dentro del área perfecto hala vete por ahí bien aquí casos mirad que daño ha hecho casos toma ya tenemos un vídeo guía hecho de casos ¿vale? también lo actualizaron le hicieron un update vale seguimos aquí tenemos el pequeño gran problema de de este de aquí ¿vale? pasa que este este empuja para adelante este también empuja bueno se vendrán entonces a nuestra línea mirad están las dos bueno ahí está la muestra para atrás venga 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 y que lástima ese caso hace bastante daño me gusta lo de las hachas para tratar de hacer el máximo daño posible lo más rápido posible vamos a ver qué tal nos funciona esto así vamos a poner una velocidad más lenta vale brutus hace lo que tiene que hacer que es aguantar lo que pueda vale hay uno que va a morir su estrilda va a morir vale todos ahí metidos vale desafíales no se ha muerto pero seguimos teniendo a casos venga casos vale mirad mirad vale ole 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 casos tío jajaja lo bueno de casos es que puede estar en front line y en la línea trasera vale vale aquí tenemos una nara asesina y matadora vamos a meterle el brutus aquí delante y a ver si podemos reventar rápido a lucius venga casos el hacha como veis no hace tanto daño como hicimos en el vídeo anterior de casos o sea a lucius le dará tiempo a recargar el escudo vale o sea ponerlo vale ya este ya muerto y ahora nara pillará al pollo y está muerto ya venga 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 bolazo 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 bien el bolazo clave y casos me ha gustado muchísimo muchísimo me ha gustado es más otra cosa que podríamos hacer con casos es meterle el equipo todavía más chetado vamos a meterle el equipo de lastimoso veis que es de su facción bueno no todas las piezas esta no la tengo subida todavía pero las piernas sí no tampoco bueno tenemos dos piezas de orcos vale y vale 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 aquí se nos va a morir rápido brutus mirar la vida mirar la vida como le ha bajado venga todos ahí metidos venga perfecto remolino infernal vale aquí la jugada la jugada ha estado bien vale porque aquí brutus lo que ha hecho es el remolino infernal cuando justo cuando el pollo los ha apuntado aquí lo que pasa es que nos han matado muy rápido porque nos sacan bastante poder y bueno y mirar tienen esta que hacen un montón de daño este nos drena energía vale vale tenemos un maldito drenador vale entonces aquí aquí vamos a quitar vamos a quitar al pollo y vamos a meter a este que este es vale vale entonces vamos a meter esto así papapapam vamos a ver si nos aguanta lastimoso delante va a estar aterrorizado pobre la línea de arriba Hendrix nos empuja nos empuja toma sabéis cual ha sido el problema el problema ha sido de que el bolazo se lo hemos metido encima de brutus pero claro evidentemente brutus no muere porque tenía el escudo de invulnerabilidad vale entonces vamos a ver si lastimoso empuja a Hendrix vale vale toma stun venga va ahora pisotón mirad estamos empujando vale entonces esto le da vidilla a Shemira a Shemira Safiya para lanzar la habilidad la ha lanzado pero han quedado todos muy tocados pero no los ha matado si los tuviera más fuertes pues evidentemente la cosa cambiaría vale es momento del pollo para reducir la precisión del enemigo y todas estas cosas y también hacer ese daño mirad la velocidad todo esto con su tormenta de arena venga 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 todos ahí metidos oh oh que lástima esta ha sido una lástima esta ha sido una lástima vale perfecto venga Safiya Safiya se ha matado bueno ha quedado un brutus vale bien pues entonces aquí ya sabéis lo que toca hoy toca a Thalias pues vamos a ver si la Thalia no deja que mira él haga lo que le tenga que hacer madre mía se lo han cepillado pero vamos a base de bien vale 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 nos está costando esta nos está costando toma 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 que la tengo de goma venga va que muere que muere oh se ha quedado a nada vale chicos pues este no nos lo podemos pasar así como así no nos lo podemos pasar fácilmente vale no nos lo podemos pasar fácilmente además la batalla que se alargue no es buena idea por lo tanto claro porque había pensado por ejemplo en poner a en misu ok pero no es buena idea no es buena idea no es buena idea que va no creo que podamos hacer nada así los totems se los han reventado en nada que va que va que va que va como nos revientan como nos revientan es que mirad 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 el daño que hace mira él esta de aquí hace un daño horrible vale pues voy a cambiar una cosa vale de momento no podemos hacerlo como queríamos voy a cambiar una cosita bueno vamos a hacer un equipo full zombies vale menos rowan aquí con nara tenemos que coger a esta y a ver si nos aguantan vale a ver si nos aguantan porque ven bastante fuerte de momento daimon lo está pasando mal pero bueno llega y esta venga va va que no le queda nada no le queda nada inmune no le queda nada por el amor de dios venga perfecto ferael lanza la habilidad y bueno pues ellos serán la gran mayoría portadores de la luz vale y nos lo hemos pasado pues con nuestra facción zombie que tenemos bastante bastante fuerte en este en este en este caso los salvajes que hay cuatro de ellos vale la idea sería no utilizar zombies porque como veis aquí vale nos contrarrestan y nada pues vamos otra vez con los horquitos vamos a ver que tal vale porque aquí con nara vamos a dejar una facción así un poco mixta aquí con nara tenemos el problema vale de su safilla y su ira vale que sería la idea sería coger a los dos pero no podemos solo podemos llevar una nara safilla cogida vale entonces pues como veis vamos a ver si podemos matarla lastimoso por favor lanza la habilidad safilla kill vale perfecto hay safilla nara kill y ahora safilla lanza el bolazo está con la vida llena o sea que a priori vale perfecto perfectísimo kill de ahí a que nara sea tan buena vale solo has hecho 8 millones y esta 18 da igual pero remata a la gente que da gusto ya lo habéis visto vale aquí lo suyo sería esto de aquí vale porque me gusta meterla detrás de brutus en este caso porque cuando brutus hace el ramolino a priori vale pues el que nara siempre coge a alguien por lo tanto aquí siempre habrá alguien que le tocará el área del amigo este del amigo brutus a ver si no se aguanta Greg hostia por favor por favor vale es importante que lances su habilidad a ver la vida la vida me gustaría tenerlo todavía más fuerte porque no se aguanta poquito venga kill vale ya lo hemos sacado uno del medio un enemigo del medio de momento el equipo lo tenemos arriba y bolazo de safilla y todos muertos vale perfecto perfecto safilla es un personaje chicos que yo recomiendo poco a poco ir consiguiendo sus copias vale cuando estáis empezando a jugar o lleváis poco tiempo jugando porque la idea es tenerla cuando lleguéis a la parte en game del juego tenerla lo más ascendida posible porque es un personaje muy bueno muy bueno mira vamos a verla vamos a verla hacemos un pequeño inciso vale aparte independientemente de los muebles que no tiene ninguno bueno tiene uno tiene uno lo suyo es meterle al menos tres muebles más que nada pues porque así es más fuerte ella con estadísticas y tal y este tratar de llevarlo al menos a bueno yo evidentemente la dejo al dos porque llevarla al tres solo cambia este uno por ciento que está bien pero si te sobran los y usas los orcos y usas a safilla vale safilla usa la saeta esparcida en vez de ataques normales normales una vez que la capacidad de ataque haya llegado al porcentaje máximo hace mucho daño vale con las saetas normales que se ven su habilidad entonces claro ya sus propios ataques normales le puedes meter más velocidad en el artefacto o lo que sea vale y combinar con un equipo que le dé velocidad de ataque y realmente puede llegar a pegar unos ataques básicos pues humillantes y es un buen personaje ya lo veis como la tengo vale lo tengo bien equipo de facción y tal pero siempre puede ser mejor claro venga ya está cargando ahora si yo la apretara aquí vale cuando está el ahora en verde lanzaría el bolazo vale ya tenemos ahí nos van a matar Shrek ha muerto mira safilla aguantando al tarao pum venga su lastimoso ha muerto y ala ya está bueno Shrek 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 puede aguantar puede aguantar pero no creo que pueda aguantar venga se cura cuando lanza la habilidad pero ya no va a aguantar mucho más y a safilla su taxi la ha cogido como objetivo esto esto se pone complicado ahí está el tito lucius que ese tito lucius nos es bastante problemático vale nos es bastante problemático Shrek ha aguantado vale aguantado la primera embestida porque tiene hay una lica detrás vale si no lanza su habilidad no aguanta no ha aguantado no ha aguantado ya perfecto ese kill hemos matado su lucius vale ya hemos conseguido algo bien y el bolazo se la ha pegado encima de lica venga bolazo vale para que veáis que nara también es bastante interesante meterla delante de un lucius porque no lo deja no le deja no le deja recargar la energía vale además le va haciendo un daño bastante bastante importante y si 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 tiene la habilidad cargada nara y lucius baja de x vida da igual que tenga escuro se lo carga vale pues nada yo creo que para primer vídeo del capítulo 28 está bien nos vemos en próximos vídeos un placer como siempre y hasta luego y y y y y y y